Existe una ordenanza, existe una ley de erradicación de la atracción a sangre, que son los caballos y son las carretelas que circulan por la zona urbana y con el riesgo que esto tiene, tanto para el animal como para el peatón. Así que bueno, tomaremos las medidas para que esto suceda, de que en la zona urbana la atracción a sangre no circule. También hemos visto que hay una propuesta importante en lo que es servicios, a los distintos barrios, a la comunidad en general. Fundamentalmente, servicios es uno de los lineamientos fundamentales que vamos a tener este año para recuperar y embellecer el departamento y qué es lo que quiere fundamentalmente el vecino. El vecino quiere ver un departamento prolífico, limpio y con un muy buen alumbrado y bueno, y lo otro lo vamos a ir trabajando en conjunto con el vecino. ¿Se plantea este discurso, que es el inicial, planes a cuatro años o la intención es el plazo inmediato? Es el plazo inmediato, tenemos que ver de todo esto cómo la economía nacional, la economía provincial y la economía local también, cómo reacciona, cómo vamos a ir mejorando y en base a eso vamos a ir planificando obras de más envergadura que tengan que ver con la calidad de vida del vecino.